Creo que en este momento nos debemos preguntar, ¿Quién es este hombre? ¿Cómo llegó aquí? ¿Y por qué nos está levantando? Para cada acción hay una reacción, entonces, para entender esta reacción, devolvámonos un poco atrás, específicamente hace 87.648 horas, en una casa de montaña. Él es Simón y de Marina, se casaron hace 36.910 días, hacen todo juntos. Ellos no comen tomate, lo odian. Simón y Marina aman la música, y sobre todo, aman bailar. Pero, no solo disfrutan el baile en pareja, también en familia. Producto de las peculiaridades de Marina y Simón, nace Ariel, la hija mayor. Ella ama coleccionar objetos. Me encantan los zapatos, especialmente los izquierdos. Están ordenados por tipo y por color. Aquellos son los deportivos. Esos son mis favoritos. Me lo robé en el campamento pasado. También tiene cuatro rocas fósiles. Las encontré en un acantilado. Estas son rocas sedimentarias. Tiene esta, un millón de años, y es... ¡LUIS! ¿A dónde está mi...? Hace 175.296 días, se rompe un condón, y como por obra de alguna diosa de la Concepción, nace Luis. Él ama construir cosas. Gracias a su manía por la construcción, se ha obsesionado con realizar el barco de papel perfecto, aquel que pueda soportar alguna de las rocas de su hermana y logre flotar de todas maneras. Lo intento demasiadas veces y nunca lo logro. Pero no importa, hace grulles de papel. Lleva 499. 500. ¡LUIS! A veces a Ariel se le acaba la paciencia. Acción A. Ah, acción B. Luis, levántese. Ya le he dicho muchas veces que no corra por la casa. No sé, payaso, levántese. Mami, pero Fariel, además, usted no sabe que ese golpe me puede producir un aneurisma, y luego un posterior golpe a futuro podría activar esa lesión y me podría llegar a producir una morriaje interna que me puede matar a fin de cuentas. Y así Luis, harta de hacer grulles, se encuentra una nueva forma de controlar su enojo. ¡LUIS! Acción C. Y es así como volvemos al punto inicial, donde un golpe normal puede convertirse en fatal, y donde A, B y C hacen que el hombre no se esté levantando. ¡LUIS! 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 ¡LUIS!